El Celta de Vigo con el defensa mexicano Néstor Araujo visitará este sábado al Deportivo Alavés y se verá obligado a vencer para mantenerse fuera de la zona de descenso de la Liga de España. Ubicado en el 17º peldaño de la clasificación con 24 puntos, el cuadro gallego deberá de buscar el triunfo tras haber perdido en sus últimas cuatro salidas de la Liga. Por otra parte, el Alavés se encuentra en los primeros lugares al ocupar la sexta posición con 36 unidades, producto de 10 triunfos, 6 empates y 8 derrotas. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima.